A veces cuando amamos demasiado, también sufrimos demasiado. Porque cuando amamos mucho a una persona, nos esforzamos para que esa persona sea feliz. Hacemos todo lo posible para que esa persona se quede a nuestro lado. Hacemos todo lo posible para que esa persona se enamore de nosotros. Y a veces nada funciona y terminan rompiéndonos el corazón, desilusionándonos y hasta a veces yéndose con alguien más. Pero no sientas culpabilidad, tú hiciste todo lo que pudiste. Y es que dar todo a alguien no es un error. Nunca te arrepientas y digas ¿por qué le di todo a esa persona? Quizás te equivocaste. Pero dar amor, ser bueno con alguien no es un error. El error es que esa persona no te haya valorado. Es que esa persona quizás te haya dicho oye no te quiero, no quiero estar contigo. Y así no te hubieras ilusionado, así no hubieras regalado tu amor a alguien que no merecía. No te sientas culpable si diste todo a alguien que no se lo merecía. Y tampoco pienses que te faltaron cosas por hacer porque lo diste todo, pero no sirvió de nada para que esa persona se quede a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque quizás esa persona no te eligió. Y es que cuando uno se esfuerza por enamorar a alguien, uno se esfuerza porque esa persona no se vaya de nuestro lado. Uno lucha por salvar esa relación. Lo único que consigues es que esa persona se quede contigo por interés. Y a la larga casi siempre te dejan o se van con alguien más. Pero no tiene lógica esto. Si tú diste todo a esa persona para hacerle feliz y esa persona te paga tan mal. ¿Por qué? Porque quizás esa persona no quería estar contigo. Quizás esa persona no te eligió. Y tú insististe en estar al lado de esa persona. Insististe en salvar esa relación. Como muchos dicen, luchar por amor. ¿Sabes qué es luchar por amor? Es cuando tu pareja está enferma. Cuando tú luchas para salvar la vida de esa persona. Luchas porque tu relación no se acabe. Pero quiere decir que esa lucha es entre dos personas. Cuando hay amor verdadero. Cuando es solo una persona la que lucha, insiste, se esfuerza, ruega, se humilla. No es amor. Y ese es el tipo de amor que abunda en la actualidad. Tantas personas sufriendo por alguien que no les corresponde. Y seguramente van a decir, mi pareja no me ama. Mi pareja no me cuida. Mi pareja no me valora. Mi pareja me es infiel. Mi pareja no me respeta. Etcétera, etcétera. Siempre escucho tantos reclamos de mi pareja me hace esto. Mi esposo me hace esto. Mi mujer me hace esto. Y aquí te viene la pregunta, mi querido amigo o amiga. ¿Por qué sigues al lado de esa persona? Si te hace daño, si no te conviene. Dependencia emocional, apego, obsesión. Lo que tú quieras llamarlo. Y es en ese punto que tienes que aceptar esta situación. Tengo dependencia emocional, tengo apego, tengo obsesión con mi pareja. ¿Cómo me sano? Porque esto es como una enfermedad. Deja de creer que es amor. Eso no es amor. Cuando solo una persona da, da, da y lucha por salvar esa relación. No es amor, mi querido amigo o amiga. Y tú no te mereces ese tipo de relaciones. Comienza por aceptar que no es tu culpa. Que aunque diste todo, esa persona no se quedó a tu lado. Y sabes que todo está perfecto. Si esa persona no se quedó a tu lado, es porque no te amaba. Y no hay nada en este mundo que puedas hacer para que una persona te ame. Nos han mentido. Nos han enseñado cosas que no funcionan. Yo voy a conquistar a alguien. Yo voy a enamorar a alguien. Técnicas para enamorar a una mujer. Técnicas para llamar la atención de un hombre. Escúchame bien. Puedes llamar la atención de alguien. Quizás puedes gustarle a alguien. Pero que te ame de verdad. Que te quiera. Que te cuide. Que te elija. No lo vas a conseguir. El error está en la mala elección. Que a ti te guste alguien. No significa que vas a tener una relación de amor verdadero. Puedes luchar. Puedes esforzarte. Pero a la larga vas a fracasar. Puedes conseguir tener a esa persona mucho tiempo a tu lado. Pero en algún momento se van a cansar de ti. Y te van a dejar. O te van a engañar. Recuerda que el amor siempre es de dos personas. Se trata de dar y recibir. Y cuando tú encuentres ese tipo de amor. Entre dos personas. Te aseguro que vas a ser feliz. Te aseguro que no vas a tener que esforzarte. Para que esa persona no se vaya de tu lado. Te aseguro que no vas a tener que rogar. Porque esa persona te dé un beso. O te haga el amor. Porque el amor verdadero. Es amor sincero. Es un amor muy bonito. Se trata de dar y recibir. Por eso mi querido amigo. Deja de sentirte culpable. Al haberle dado todo a una persona que no era la indicada. Diste todo. No se quedó a tu lado. Sabes que toca ahora. Aceptarlo. Y seguir adelante. Deja de remar en contra de la corriente. Ese no es tu destino. Todo lo que te ha pasado hasta el momento. Tiene un propósito en tu vida. Y sabes quien te lo pone. Allá arriba. Y debes agradecer por eso. No luches en contra de la lógica. No luches por quedarte al lado de una persona que no te corresponde. Porque lo único que vas a conseguir es ser infeliz. Alargar tu sufrimiento. Y eso no te lo mereces tú ni nadie. Y como en todos mis videos te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante. Que tú eres una persona increíble. Que tú mereces ser feliz en el amor. Que tú mereces tener a tu lado una persona que te ame. Que te cuide. Que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. ¡Gracias! Y si te gustó este video no te olvides de regalarme un like. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos. ¡Gracias!